Bueno, te vamos a mostrar, a ver, vamos a hacer, a ver, si tenemos posibilidades, a pesar de que esto lo podés, si querés, lo abrí así, ¿me entendés? Es producción jujeña, 100%. Es producción jujeña, de la quebrada. Estos duranos se los conocen como prisco, a ver, ¿lo vamos a probar? Dale. Probálo vos, Diego, mejor, yo ya probé bastante el otro día. Bueno, el sabor por sí solo habla... Es dulce, muy rico. Es dulce, muy rico, vos lo probaste. Pero primero, estos duranos se hacen, y vamos a mostrar un cuadro, voy a pedir al director, para que vamos interpretando en nuestra recorrida que hacemos habitualmente cada semana, sobre cuáles son las características, cuáles son las limitantes, y también nos habla dónde se puede producir estos tipos de durazno, que hay distintas variedades, ¿no? Por eso, es un producto diversificado, es un cultivo ancestral, este Diego, es un cultivo que viene de años, de la época de los indígenas, que se hace en la quebrada de Humahuaca. Están los caminos laterales de la quebrada de Humahuaca. Vos, cuando vas por la ruta nacional número 9, te vas a encontrar con que al costado de la ruta vas a ver esta planta de frutales de durazno, vas a encontrar en las quebradas de Huellas, de Tumballa Grande, en la quebrada de Yacoraite, y otra característica, porque vos lo probaste y era muy dulce. Eso se debe a que no se usan prácticamente productos agroquímicos. Cuando se usaron productos agroquímicos, ¿qué pasó? Perdió ese gusto, el durazno, ese sabor. Claro, la quebrada mantiene esa cuestión natural, ¿no? Esa cuestión propia de la gente del lugar que ayuda a que esto pase, ¿no? A que se mantenga natural todo, ¿no? Como viene de la tierra. Claro, y además, ¿por qué te permite eso de que sea todo natural? Porque hay una amplia amplitud térmica. ¿Eso qué significa? Que vos tenés frío a la noche y tenés calor durante el día. Entonces, ese equilibrio hace, obviamente, de que el durazno tenga estas propiedades y, además, no se usa agroquímicos, ya lo dije, se usa abonos naturales que usa la gente de la quebrada de Humahuaca, ¿no? Y entre las características, ya lo probamos, características que tiene el durazno, que es muy dulce, se produce a una altitud entre 2.000 y 3.000 metros de altura del nivel del mar. Esta amplitud térmica del frío a la noche y el calor le permite tener, obviamente, este sabor. Se utilizan abonos con productos naturales, abonos de corral, fertilizantes foliares y algunos preparados, y control de plagas y enfermedades también, que es lo que se hace con estas aplicaciones. Trabaja muy bien el INTA de hornillo, el INTA que está en la quebrada, respecto de cómo ir trabajando con, obviamente, los productores, ¿no? O sea, que esto, es decir, que todos estos datos hacen de que tenga este sabor, este durazno, porque cuando llega a la capital, lo primero que hace el jujeño, el capitalino, sobre todo, es buscar, cuando te dice, tenés dos ofertas, el durazno que puede llegar de Mendoza, puede llegar de otros lugares, el durazno que también se produce acá en el Valle de los Pericos, pero que generalmente son duraznos de primicia, que salen por el mes de septiembre, que son duraznos que más bien van al mercado central. En este caso, este tipo de producción no va al mercado central, solamente se vende acá prácticamente en la provincia de Jujuy. El que consume en mayor parte es el capitalino. ¿Por qué esto? Porque los productores, ¿qué es lo que hacen? Tener no más de 50 plantas en una parcela. Ahí estamos viendo imágenes. Claro, ese se cuella, por ejemplo, es una toma aérea, utilizamos el dron de Canal 7 de Jujuy, y además vos vas a ver otro tipo de producción, es decir, vos vas a hablar con un productor, ¿a qué hora qué te dice? Tenemos durazno, tenemos, qué sé yo, manzana, también uva, exactamente, también hay uva, pera, van a hacer sidra unas prácticas esta semana con alumnos de una escuela agrotécnica que hay en la escuela de hornillos, y es decir que se está, el productor tiene distintos tipos de producciones, no solo de frutas, sino también de verduras. Así que esto, porque mucha producción que consumimos los jujeños viene a la quebrada de Humahuaca, no solo el tema de los duraznos. Así que esto realmente es muy importante darlo a conocer, porque en Jujuy, por ahí, mucha gente no conoce de la producción de duraznos, lo que hacemos es ir a comprar y comer y nada más, después no sabemos de dónde viene. Ayuda también al turismo, porque por ejemplo, en la última vendimia, en algunas de las bodegas nuevas que hay, también hay en la quebrada de Humahuaca, invitaban al turista a participar de la vendimia. Hay mucho, en el turismo se está dando mucho esto de ofrecer experiencias. Sí, eso, sí. Entonces, por ahí, a cosechar durazno, a participar de toda la cadena de producción, esto se está haciendo mucho en muchas partes del mundo y está llegando a Jujuy también. Sí, eso es otro de los temas que está pendiente y que obviamente vamos a hablar durante el año, ¿no? Cómo el turismo influye, o la producción influye también sobre el turismo, ¿no? Que esto es, porque hay mucha gente que dice en la capital, me voy a hacer un turismo de acá de un día o dos días y entonces agarro y me voy a la quebrada y aprovecho para comprar durazno y todo tipo de frutas y verduras, ¿no? Carlos, hablaron con un ingeniero. Sí, hablamos con un ingeniero David, sí. De tecnología agropecuaria. Sí, hablamos con un ingeniero David Galeán y él nos cuenta algunos temas que tienen que ver con esta producción en la quebrada de Humahuaca. El cultivo de Durano es complemento de un sistema más diversificado, donde hay otros cultivos más frutales y cultivos de hortalizas. Algunos de los problemas que tenemos en realidad son más climatológicos cuando tienen que ver con heladas, heladas tardías, en la cual, eso, heladas tempranas también, pero más perjudiciales, que no nos permite que no haya frutas, Durano, hay años que, dos años por lo menos consecutivos que no hubo Durano. Y lo que, sí, estamos trabajando que los productores puedan plantar las plantas en forma más ordenada. Por lo general, las plantas las tienen, va a depender cada productor, algunos las tienen comprometidas con otros cultivos y donde ahí hay unos problemitas que tenemos que solucionar. Que otros problemas estructurales que tiene el productor campesino e indígena, tienen que ver con el agua, porque también en las carreras laterales tenemos muchos problemas de agua, y por lo cual, las cantidades muchas veces no son suficientes, por lo cual hacen turnos, por lo tanto, también en el INTA estamos trabajando en proyectos de acceso al agua para aumentar la cantidad. Es una limitante, las heladas, y también tienen que ver con el acceso al agua. Pero también hay problemas de manejo, como le digo, como son productores que hacen progres de actividad, no dedican toda su actividad a un solo cultivo. Muchas veces el tiempo es determinante, y más, estamos en una situación actual, donde muchos jóvenes se van, y eso es otro problema que tenemos social, donde tiene gente mayor, y por lo tanto, no hay quien pueda trabajar en ese cultivo. Muchas veces, ya sea en la poda, principalmente, que es en el caso de Durango, que es un cultivo que necesita bastante poda, todos los años, y otras actividades culturales, donde la gente mayor no lo puede realizar. Por lo tanto, es determinante la falta de jóvenes. Bueno, Carlos, muy completa la columna de producción de Durango. No sé si te quedó algún dato más que acotar y dejarme los Durango. Ah, bueno, eso te lo dejo, pero no me lo llevo. Bueno, te lo dejo para que compartas acá con todo el equipo. Creo que David Galeán, del INTA de Ornillo, habló de dos temas muy importantes, Diego. Primero, que le están enseñando a los productores, porque ellos tienen muchos problemas con el agua. El agua es una limitante, como así también la falta de jóvenes. Ya te voy a explicar por qué. Con respecto al tema del agua, lo que están haciendo es instalar riego por goteo. Le cuesta a los productores, porque yo hablé con varios, y son productores de hace muchísimos años. Cambiarles la idea... Con agua natural, ¿no? Claro, claro. Fíjate, hay un agua de riego, esa proviene de un río, y algunos usan agua de vertiente ahí en la quebrada. Cuando es agua de riego, puede venir, como en este caso, que viene turbia, se la ve... Ahora, esto es enjuella. Esto es por las lluvias que hubo. Nosotros tuvimos la semana pasada, hubo muchas lluvias ahí en la zona de la quebrada. Entonces, el agua baja de esta manera. Y otra limitante que también tiene es la falta de alternativas que tienen, sobre todo, los jóvenes. Porque, ¿qué es lo que te dice el ingeniero David Galeán? Acá corremos con el serio problema de que al no haber jóvenes, quedan los padres, que ya son gente de muchos años, y entonces, por ahí como que no quieren incorporarse a las buenas prácticas agrícolas, que es hacer tecnificación. Porque si no, vos decís, a lo mejor uno puede pensar, pero ¿por qué no se exporta? ¿Por qué no se comercializa a otras provincias? ¿Por qué no se vende en mayor cantidad? Y bueno, tiene que ver porque estas son las limitantes. El tema del agua, la falta de jóvenes, y además también porque ellos usan estas pequeñas parcelas, no solo para hacer duranos, sino también otro tipo de producciones. Bueno, los jóvenes de la quebrada y la puna suelen abandonar sus casas cuando terminan el colegio, en busca de nuevas oportunidades, ¿no? Esperemos que este tipo de producciones ayuden a que los jóvenes se queden en sus pueblos, bueno, para ayudar a actividades propias del lugar, ¿no? Que se mantengan este tipo de producciones, y sobre todo, pero que se le den las alternativas, que esto es lo más importante, ¿no? Gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes, buenas noches.